Tu mamá se ha puesto muy mal Tenía cuidado ¿Qué es lo que debemos olvidar, te dijo? ¿Dónde se va a mamar? Tómate de dentro, pero sí que se puede morir Mamita Aquí estoy yo, soy Lucas, mami Mis hermanitos necesitan Mami, mami, mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Por favor, no me tiene que salir Mami, mami, mami Por favor, no me tiene que salir Mami, mami, mami Mami ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esto? No, mamita No, mamita No, mamita No, mamita ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Por favor, no está pasando esto Mamita No, mamita No, mamita A la mano Donde No, my No, my ¿Qué ha pasado en esto? Quiero decir que él no funciona Estoy decía ... Estaba. Entendido. ¿Cómo es? Tienes lugares Después cuatro wills Pues ¿Que ha pasado en lo cual la mami? Tienes restaurantes No, mejor en donde se puede tomar con Carmelo. Ahora, ¿qué vas a hacer tus hijitos? ¿Tienes nada ahora? Ven con Carmelo, me sentí dos veces. ¡Ay, me estupaste, ¿cuál es que se te ha pasado? ¿Cuándo en el cama ya bajaste? ¿Cuándo en el cama ya bajaste? ¿Cuándo en el cama ya bajaste? ¿Cuándo en el cama y pon la gente sin irme en el chamba? ¡Tenemos, hermanos, que no hay que irme ahí! ¡Tenemos que sin que vaya! ¿Cómo vas a poner, hermano? ¡Hey, hermano! ¿Qué ha pasado con mi hermana? ¿Está pasando también? Sí, hermano, hermano. Te he hecho curar conmigo. Te he hecho curar conmigo. Es que no me has avisado, hermano. ¿Cómo puedes así? Un día no se ha vuelto mal. Te he hecho curar conmigo y antes, a que se me quise, me llame a México, que se va a fallecer. Sí, ¿qué vamos a hacer entonces, hermano? Sí, nunca del balón. No pensamos morir en el cama. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Te he hecho curar conmigo. Es que no me ha pasado. No te he hecho curar conmigo. No te he hecho curar conmigo. A mí mi hermana no pensaba morir. Ahora, ¿cómo vas a mantener a mi hermana sobra? Y no me has pensado bien. No te he hecho curar conmigo. No te he hecho curar conmigo. No te he hecho curar conmigo. ¿Por qué desperté mi gente? ¿Por qué? ¿Por qué no me hace nada? No puedo... No puedo... Me siento tan mal. ¿Por qué me trataron así? Si yo no soy un asesino, tan solamente quería ser diferente. Quiero ayudar a mi familia. Quizás no pude. Tal vez no hay por ida. Pero sé que sus familias van a seguir con lo mismo. Perdónenme, Rosita. Voy a dejar esto para ustedes. Perdónenme, hijos. Los quiero mucho. Atentamente. Atentamente. Su pata. Esosita. Espero no comprendas. Tal vez yo no voy a poder... con ustedes. No quisiera hacer esto. pero me tengo que ir. ¿Qué es este papel? Perdónenme. Perdónenme, hijos. Espero que me entiendan. Y me comprendan. Perdónenme. Atentamente. Su papá. ¿Su papá? ¿Por qué? ¿Por qué mi papá se ha ido? Mi papá se fue. ¿Por qué? 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 ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué mi papá no está abandonándolo? No, no. No, hombre. Rosita. ¿Por qué has llorado? Es que no puedo traerlo a la casa. ¿Y eso a mí qué me importa, pues? Él no se ha hecho todo esto. Tiene que pagar alguna vez, pues. Ya sabe que está hambre. Ahora dame algo de comer. Preparame desayuno. Sálvelo. No hay nada. No tengo plato. ¿Qué menta? No hay nada. Tengo hambre. No, pero no hay nada en la casa. No tenemos plata. No tenemos alimentos. Pues a mi qué me importa pues. Le tienes que pedirle a papá antes que se vaya. Tengo hambre. Preparame algo rápido. Voy a salir. A ver, me voy a avisarle a la vecina. A ver si tiene algo. A ver, a lo corriendo. Tengo hambre. La vecina no me quiere prestar. Sola y esto. ¿Qué es esto? Cada vez lo mismo. ¿Qué quieres que cocine? No hay nada. ¿Por qué no es más inteligente? Cada vez lo mismo. Ya estoy harto de estas cosas. La mamá por lo menos sabía que me gustaba. Pero preparaba algo. Ya estoy harto de vivir aquí. Cada vez es lo mismo. No tengo nada por comer. Prefiero vivir en la calle que vivir aquí. No hermanito. No, no tenemos nada. No te vayas. No. No quieres hacerte ya. Por favor, discúlpame. Es que papá me ha lastimado. Nomás se ha ido. Ya no hay nadie que me apoye. Lucas está en la calle. Prefiero vivir así en la calle. Para no hacer mis videos. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me has dejado. Mamita. Me has abandonado. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No se puede Ahora mi hermano Me quedando solo ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo hambre Ya no aguanto Este sufrimiento Ya no tengo nada Para comer ¿Por qué? Mamita Llévame contigo Por favor Ya no aguanta más No 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 ¿Qué ha pasado? Hijita Rosita ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Rosita ¿Qué ha pasado? Rosita ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado Rosita? ¿Qué tienes? A mí te voy Estoy en el cielo Estoy soñando No mi amor ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No mi amor Encuentro a ser detentido Solo voy a traer algo ¿Qué te ha pasado? Estoy tan contenta de que mi papá haya regresado ¿Qué estás haciendo? ¿Hablando solita? No Estoy Estoy En el periódico Hablando ¿Y este periódico de qué es? Ano del periódico Has dado Claro Has dado Cuando encontramos un periódico ¿Y qué me dices del de Raúl? ¿Por qué? No me has contado nada Lo que me ha de escapar Mira Tú me dejaste una carta Te fuiste Raúl salió de su cuarto Me pidió su desayuna Yo solo tenía un té De 10 de té Pero él no piso y se salió Y él no supe nada Está ahí de aquí Justamente ese día ha sido A buscarle Mira las muertas Todas las zonas Y nunca le encontraron Y sus amigos Con los que andaban Ya no están con ellos Mañana voy otra vez A buscarle por ahí Aunque encontré un nuevo trabajo También tengo que ir a mi trabajo ¡Saúl! ¡Hermano! Lo siento Sólvame por verte el jabón Sólvame Te disculpen Te disculpen Ya no te encontramos con ella Ya no te encontramos con ella ¡Saúl! ¡Mamá! 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 Hace días de vuelta No estabas Te ídamos buscando las caras Tampoco te encontraba El bueno que por haberme se abandonado No me siento tan mal Me invitó a su iglesia Me invitó a su iglesia, ¿no? Este domingo que viene Y me dijo ¡Ven! Invita a tu familia Y por eso es que volví Estás tarde Y más que todo Quería orar por nuestra familia Y orar por los mucas que están en casa Por mi Sí Por mi Sí Simplemente invitarte A ti como A Rosita E ir este domingo Conmigo Conocer al Señor Tal vez Creo que hay esos hermanos Que te encantan No sé Creo que no me gustan Pero A ver A ver si vamos Porque Conocer al Mente Sí, también quiero Quiero compartir con ustedes Pasar todo ese tiempo Con ustedes Con una vida nueva Diferente Y posiblemente estoy aquí Tal vez Pero No estoy seguro No estoy seguro Sí No estoy para que Para que vaya A la iglesia Como dices Porque Hay algunos hermanos Que son buenos Son buenos Y Ellos Tal vez te pueden ayudar De campeón Chaten Sí Oran por mí Vamos sin chantaje Mi hija Me da miedo Entrar a la iglesia Me da miedo Entrar a la iglesia Amén, hermanos, hermanos, amén. Y ahora también vamos a dar lugar a nuestro pastor. Nos va a darnos la palabra del Señor, hermanos, hermanos, amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, pues en esta hora les decimos la paz del Señor. Hermanos y hermanas, en este día tan especial, tan significativo para los hijos del Señor, que domingo tras domingo nos reunimos en la presencia del Señor. Yo me gozo al ver a cada uno de ustedes que en esta mañana están en la casa del Señor. ¿Qué bien ha venido a la casa del Señor para poder bendecir, alabar a nuestro Señor Jesucristo? En esta mañana, pues, yo quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a dar lectura a este pasaje. Dice de esta manera, San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra del Señor. Dios ama a los adultos, a todo Dios ama. Hermano, hermana, el amor de Dios es incomparable, inigualable. Podemos ver ese amor de Dios que hace salir el sol y la lluvia, el viento que podemos ver, hermanos. No sin acepción de persona. Querido hermano, en esta mañana Dios ama a cada uno de nosotros. Dios te ama, hermanos. Dios los ama a cada uno de nosotros. Pero, hermanos, es el amor de Dios. El pecado nos separa. El pecado aleja. El pecado dice, el pecado, hermanos, dice, hermanos, aleja de ese amor de Dios. El Señor Jesús le dice a Dios el Señor Pablo Él es un plástico que me da con el Señor Amén, al Señor Jesús, me llame Dios Amén, a Él Jesús, me llame Dios El Señor Jesús, me llame Dios hay uno que está viviendo aquí alguien más hay alguien más que quiere en este momento tal vez voy a decirle practica la vez pero un momento tal vez en este momento tal vez lo que necesito está destruyendo vidas está destruyendo hogares el mercado está destruyendo naciones el pecado está arruinando a muchas vidas no solamente el pecado está destruyendo hogares familias, naciones sino también el pecado está esclavizando a muchas personas contra una misión por alcoholismo con problemas familiares maltratos prostitución con tantas cosas del pecado está destruyendo y está esclavizando tal vez hoy día usted tal vez alguien está en tu alicción con el otro como no vemos de tanta gente violando tanta gente destrozada problemas familiares no faltan el hijo se rebega con su padre en contra de sus padres el papá destruyendo a sus hijos peleas en el hogar muchos esposos maltratando a sus esposas muchos mamás hoy día podemos ver personas que conversas tomándose ser viéndose bebidas y a todos los fines de la semana llegan a la casa sin dinero hay mucha gente así solamente el Señor Jesús Cristo puede salvar de esta vida pecaminosa de esta esclavitud del pecado venítame todo lo que estáis trabajados y cargados yo los haré descansar dice la palabra cuando le hacemos amén cargarán de muchos problemas tal vez usted hoy Jesús te invita ven a mí yo me voy a quitar los problemas yo me voy a dejar de cumplir de esa esclavitud del pecado Jesús te envía Jesús te da hoy día ven a mí si tienes problemas si tienes desnuda estás pidiendo el pago tu familia venga Jesús Jesús solamente el único que me puede dar una vida de paz una vida de armonía con tu familia aquí vemos personas que se están entregando hacia el Señor anterior estamos viendo aquí Raúl entregándolo al Señor hoy también aquí está su papá junto a nosotros la iglesia del Señor en este momento podemos orar por esta familia usted hermano de la iglesia ven a Jesús acá para la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo